Buenos días, con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, a todos los presentes y gente que nos sigue a través de las redes sociales. En ejercicio de la facultad que me confía en la fracción segunda del artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y en los términos de los artículos 108 y 109 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como la fracción segunda del artículo 36 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, me permito presentar a la consideración de esta soberanía, iniciativa de decreto por el que se instituye la celebración del Parlamento de Mujeres de Quintana Roo, de conformidad en los siguientes. Exposición de motivos. La presente iniciativa propone instituir la celebración del Parlamento de Mujeres de Quintana Roo, otorgando a las mujeres quintanarruenses un espacio que permita conocer, analizar y proponer soluciones a las diversas problemáticas que enfrentan, propiciando una participación activa, con propuestas que constituyan a cerrar las brechas de desigualdad existentes, aún por razones de género. Como mujer, no puedo dejar pasar esta conyuntura, como diputada de esta decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, de proponer a través de esta iniciativa un espacio para abrir las voces de las mujeres quintanarruenses, para que expresen sus inquietudes, sus necesidades y presenten propuestas de solución que indican a la conformación de agenda legislativa con perspectiva de género, que incluya reformas al ordenamiento en el beneficio de las mujeres. Esta oportunidad para exponer los problemas que enfrentan las mujeres en su vida cotidiana, en los hábitos laboral, familiar, social, cultural, así como proponer soluciones certeras, se les hará otorgada a través de la celebración del Parlamento de Mujeres en Quintana Roo. Cabe señalar que el Parlamento de Mujeres se ha replicado a nivel estatal en Morelos, Jalisco, Durán y Veracruz, Chiapas, Sonora, Ciudad de México, antes del Distrito Federal. Por mencionar algunos estados, por lo que una servidora considera relevante establecer una realización en el marco del Día Internacional de la Mujer, para que se lleve a cabo en la segunda semana del mes de marzo de cada año, lo cual se deberá tomar las medidas presupuestales para que sean contempladas los recursos para la organización correspondiente en cada ejercicio fiscal. De igual manera, se propone que sea la Comisión de Igualdad de Género que realice los preparativos pertinentes, desde la emisión, difusión a la convocatoria, los temas a tratar en la mesa, de los trabajos a los que se habrá de llevarse a cabo, fecha, hora y lugar de recepción de las propuestas. Requisitos que habrán de acreditar los participantes, reconocimientos, participación en la tribuna y todos los pormenores que permitan su adecuada organización. Estoy segura que en el Estado de Quintana Roo, tiene mujeres capaces en los diversos sectores, en el conocimiento, la experiencia, para aportar propuestas en temas de relevancia en el hábito municipal y estatal. Por lo que el Parlamento les brindará la oportunidad de participar en la integración de una agenda de conrespectiva de género que traduzca en acciones legislativas que aseguran la igualdad de hombres y mujeres en los hábitos económicos, políticos, sociales y culturales, para la construcción de un Quintana Roo más justo y equitativo. Por todo lo antes mencionado, tengo bien que proponer a la consideración de esta soberanía la siguiente. Iniciativa de decreto por el cual se instituye la celebración del Parlamento de Mujeres de Quintana Roo. Artículo único. Se crea el Parlamento de Mujeres de Quintana Roo, misma que se celebrará en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en la segunda semana del mes de marzo de cada año, con la finalidad de debatir, revisar, promover e integrar una agenda legislativa con perspectiva de género, en la que también establezcan acciones dirigidas a prevenir y erradicar todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres. Para crear como siguiente. Artículo primero. El Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, a través de la Comisión para la Igualdad de Género, organizará los preparativos del Parlamento de Mujeres en Quintana Roo. Dicha comisión deberá emitir la convocatoria correspondiente en la que se inviten a las mujeres de los once municipios de la entidad a participar con opciones, análisis y propuestas en los temas que habrán integrado en la agenda con perspectiva de género. Misma, que también celebrará, deberá contener acciones dirigidas a prevenir y erradicar todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres. Artículo segundo. El Congreso del Estado de Quintana Roo, realizará las prevenciones, prevenciones presupuestales para asegurar los recursos necesarios y suficientes para la celebración anual del Parlamento de Mujeres de Quintana Roo, mismo que dará inicio a partir del año dos mil diecinueve. Artículo transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el periódico oficial. Dada en la sede del Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. Diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech, Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Encuentro Social, de la decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo. Buenas tardes. Es cuanto. Diputado Presidente. Gracias, diputada.